¿Qué tal? Buenas noches, qué dicha que nos acompañan también en esta edición. Les saluda Yenane Villanueva. Iniciamos informándole que el fin de semana habría un cambio en las condiciones y la época lluviosa ingresará con fuerza, sobre todo en el Pacífico Sur. Por el momento las condiciones son secas con vientos alicios débiles. Piense que para este jueves los vientos alicios se presentarán débiles y con bajo contenido de humedad en la atmósfera. Lluvias aisladas se podrían presentar en el Pacífico Sur, donde ya empieza a ingresar la época lluviosa. Precisamente se anticipa que para este fin de semana la temporada de lluvia estará ingresando con fuerza en el Pacífico Sur y paulatinamente Pacífico Central y Valle Central. Los expertos señalan que para este jueves únicamente es posible el desarrollo de chubascos aislados en las montañas del Pacífico. Durante este jueves se van a presentar vientos alicios débiles. Además, las condiciones de humedad en la atmósfera son bastante bajas. Esto estaría generando buen tiempo a nivel nacional, además de poca cobertura nubosa durante gran parte del día. Únicamente son posibles algunos chubascos aislados durante el periodo de la tarde en las montañas del Pacífico Sur. En el inminente ingreso de la época lluviosa en el sur, ya los diferentes cuerpos de socorro se preparan ante las emergencias que puedan generarse. Nosotros nos preparamos para todo el país. El IMN nos ha dicho que empezará a llover en la zona sur, pero es importante notar que nosotros lo hacemos, el proceso de preparación para todo el territorio nacional. Y conforme las lluvias vayan incrementando o moviéndose en el territorio, así podemos nosotros ir generando las diferentes alertas. Por el momento, los expertos anticipan que se puedan generar madrugadas frías y un ambiente caluroso durante las mañanas y tardes en el país. Esto irá cambiando poco a poco y desde el fin de semana se percibirá más lluvioso. Desde este miércoles y hasta el 30 de abril habrá paso regulado en 10 kilómetros de la Ruta 32 por la colocación de un nuevo grupo de postes abatibles. La Ruta 32 es escenario habitual de aparatosos y fatales accidentes. Pensando y buscando soluciones, en su momento una inversión de 177 millones de colones permitió la colocación de 2.400 postes abatibles. Sin embargo, a escasos cuatro años, una nueva inversión millonaria permitirá la colocación nuevamente de estos aparatos en un trayecto de 10 kilómetros sobre esta importante ruta. Ahora que vamos para las lluvias hay que andar bien equipado, andar con paciencia, con tiempo, que es lo más importante. ¿Funcionan los postes abatibles que colocan? Servían, porque ya no hay. Lastimosamente sí, algo le sirve, pero a los trailers hay que entender que son pesados, pero sí, sí corren mucho, bastante. Los trabajos requerirán paso regulado y se extenderán hasta el 30 de abril. El cierre se realizará de forma parcial y se pretende trabajar en tramos de 400 metros lineales, en horarios de 6 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. La recomendación a los usuarios es utilizar rutas alternas, como la de Bajos de Chilamate, a salir al cruce de la Y y la ruta 10, es decir, por Catago, Turrialba y Siquirres. Varios cambios viales comenzaron a aplicarse desde este miércoles en Calle Blanco, cerca de las obras de la Circunvalación Norte. Algunas vías quedaron cerradas y otras, atención, tendrán ajustes como un doble sentido de circulación. La unidad funcional 5 es lo último que queda pendiente del proyecto Circunvalación Norte. En este momento se encuentra a un 70% de avance, según las autoridades, quienes esperan tenerlo listo para diciembre. Sin embargo, los últimos trabajos requieren tres importantes cambios, eso sí, bastante confusos. Siempre paso por acá, pero sí veo que avanza muy lento, entonces, y más que todo esta parte de acá, de la rotonda de Calle Blancos. Yo creo que sí la han estado organizando mejor, hay algunas que son más confusas que otras, pero aquí cada vez fluye mejor el tránsito. Yo uso mucho esta ruta y la verdad no está tan mal. Así que se lo explicamos, si viene de Guadalupe sentido hacia la Uruca, mano derecha, se topa con la calle 25. Y esta tendrá doble sentido de circulación y quedará sin salida. Además, conecta con la calle 29, que quedará completamente sin salida también. Este proyecto se inició desde 1979 y aún faltan estos meses por delante. ¿Consideran los conductores que avanzan? Sí, muy lento, pero ahí vamos, tenemos que estar en eso. ¿Y estas de Calle Blancos, se entiende lo que están haciendo? Sí, 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 claro, están muy rápidas ahora, ahí vamos. ¿Y vienen a beneficiar? Sí, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Se espera las obras queden listas entonces en diciembre, es decir, 45 años después. Pese a que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, declinó participar en la reunión con el mandatario Rodrigo Chávez, para este viernes el jerarca del Ejecutivo y el oficialismo, es decir, no han definido una postura, esto relacionado con el primero de mayo. Es decir, estamos hablando del presidente del Congreso y del presidente Rodrigo Chávez. No son de recibo los ataques verbales gratuitos que procuran socavar la independencia de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría. Dadas las declaraciones del señor presidente, le estoy, o le he remitido, remitido una nota en la que declino la invitación para reunirnos a almorzar el próximo viernes. Fue la postura que tomó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, luego de las palabras que ofreció el mandatario Rodrigo Chávez de los dos diputados, Katherine Moreira y Jason Valverde, en la provincia de Limón. Pese a su decisión, Chávez dejó las puertas abiertas al diálogo y no tomó ningún criterio de cara al primero de mayo. Sí me hace muchísima gracia la sobre reacción de don Rodrigo sobre lo que yo consideré eran comentarios sobre esos dos diputados, Jason Valverde y Katherine Moreira, ahí están los nombres, yo no me ando con, ¿verdad? Sobre su ausencia y sobre su labor para la comunidad limonense que tanto lo necesita. Una situación similar, señaló la diputada Pilar Cisneros, quien espera escuchar la propuesta de Arias. Porque no hemos escuchado el planteamiento de don Rodrigo Vaya, se reúna o no se reúna con el presidente Chávez, tendrá que hacer un planteamiento a los diputados de por qué vamos a votar por él, qué es lo que va a cambiar, qué es lo que va a mejorar, cuáles son los proyectos que va a apoyar, y según eso entonces ya tendremos las dos versiones, las dos caras de la moneda. Diputados del Frente Amplio y Liberal Progresista rechazaron las actitudes de Chávez en el plenario. Incluso algunos como Eli Fensay valoran la posibilidad de cambiar sus votos. Desde marzo de 2023 el Banco Central ha estado en un proceso paulatino, así lo ha informado, de disminuir las tasas de interés en algunos créditos. Hay que mencionar que esta baja no ha sido igual en todos los préstamos, de hecho los intereses en las tarjetas de crédito y préstamos de consumo aumentaron. Según el Banco Central, en el país hay casi 3 millones de tarjetas de crédito. Pero yo no me atrevería a tener una. Se sabe que uno como mujer todo lo quiere comprar, Dios libre, con una tarjeta de crédito. A veces la persona es muy compulsiva y donde ve una tarjeta de ella gasta más de la cuenta, ¿verdad? Durante la mañana de este miércoles los clientes del Banco Popular no podían ingresar a la banca digital, lo que generó molestia. El Popular recomienda a las personas actualizar la aplicación en sus celulares. Además señalaron que los problemas ya se resolvieron. 812 pacientes cumplen 8 años en lista de espera. La mayoría aguarda por un procedimiento médico de ortopedia, cirugía general y cardiovascular. Según datos de la Caja, el servicio más afectado es ortopedia. Hay pacientes pendientes de una cirugía de columna, rodilla y sustitución de cadera. Recordemos que la presidenta ejecutiva de la Caja confirmó el faltante de 700 médicos especialistas en hospitales. Estoy esperando que me llamen del México para que me hagan una operación de bares. ¿Cuánto tiempo tiene de estar esperando? Dos años. Dos años tengo ya. ¿Qué opina usted de que en este momento hay 800 personas que tienen 8 años de estar en una lista de espera? Es increíble que pase eso en Costa Rica porque aquí debería de haber más eficiencia en lo médico, definitivamente. Uno paga un buen seguro para que lo atiendan bien y para que aligeren las operaciones. Y no entiendo por qué se acumula tanto. Tal vez podría ser que alargaran el servicio, tal vez más horas, ¿verdad? O contratasen más personal para que seamos atendidas las demás personas. La Caja Costarricense de Seguro Social reporta un aumento de brotes por enfermedades gastrointestinales. Piden a quienes sufren de racionamientos de agua hervirla. Hay 20 mil nuevos enfermos por virus estomacales en comparación con el mismo periodo del año pasado. La Caja pide medidas preventivas de cara al inicio de la época lluviosa y también preste mucha atención. Está recomendando hervir el agua en comunidades que están teniendo racionamientos o cortes de líquido. De hecho, en este momento tenemos un aumento de casos de diarreas. Recuerden que las diarreas es un mecanismo de transmisión ano, mano, boca. Simplemente no me estoy lavando las manos como comunidad. Como individuos no nos estamos lavando las manos. Entendemos que hay momentos en los que no hay agua, pero tenemos que ir a todo lo que aprendimos durante esta terrible pandemia que acabamos de pasar. Hay otras alternativas que nunca van a superar el lavado de manos, pero que puedo utilizar. La desinfección con alcohol, con geles. Esto nos va a funcionar tanto a nivel de escuelas, colegios, centros de trabajo, incluso a nivel de nuestros hogares. La caja también confirma que se han presentado brotes en diferentes comunidades y en la medida de lo posible también solicitan extremar el lavado de manos con agua y jabón. Exactamente. De hecho, es un problema paralelo al desabastecimiento de agua, porque entonces nosotros nos vemos obligados en nuestros hogares de tener agua recolectada para las necesidades básicas. Pero a la vez esto, si no tengo el cuidado adecuado, me puede generar una problemática aún mayor. Los cuadros gastrointestinales están afectando principalmente a personas entre los 20 y 29 años. Un fuerte temblor de 5,6 grados acudió gran parte de nuestro país y su epicentro fue 15 kilómetros al noreste de la cruz en Guanacaste. La profundidad del movimiento fue de 158 kilómetros y su origen fue tectónico, lo que significa que se dio por el movimiento de las placas. Los datos de la Comisión Nacional de Emergencias señalan que no hubo afectación por este sismo. Sin embargo, en la región Cholotega se percibió fuertemente, aunque no registraron caídas de objetos. Sectores como La Cruz, Carrillo y Santa Cruz fue sentido con muchísima fuerza. Mientras que en Liberia y Bagases, los comités comunales de emergencias no reportaron afectaciones, aunque sí el temor de la comunidad ante el fuerte movimiento. Expertos han señalado que toda la zona pacífica frente a las costas de Guanacaste se encuentra muy activa por el movimiento de placas. Son sismos que están ocurriendo tanto en el contacto entre la placa del coco con la placa del Caribe, como por deformación interna de la placa del coco, ya en la porción introducida por debajo de la plataforma continental de Nicaragua y Costa Rica. Delegientes reportaron haber sentido el movimiento desde diversos puntos del país, con diferente fuerza, pues todo Guanacaste y la zona norte fue percibido muy fuerte. En el Valle Central fuerte y moderado en el Pacífico Sur. Y prácticamente desde todo el país se recibieron reportes como sentido muy fuerte. Mensajes llegaron desde Coronado, Atillo y Sabana. En Guanacaste, Santa Cruz lo reportaron con muchísima fuerza. Mientras que en el sector de Paquera también fue sentido como fuerte y largo. En el sector de Trejar del Huarco se percibió muy fuerte. Y hasta en regiones del Pacífico Sur fue sentido como moderado. A una niña de cuatro años y a su mamá las mataron en un ataque a balazos dentro de su casa, en Limoncito, en el Caribe de nuestro país. Ambas tenían apenas un día de vivir ahí. Mataron un bebé, un bebé y a mi hija. Eran mis bebés, mi única hija, mi única nieta. Al gobierno haga algo, porque Limon está desprotegido, aquí hacen lo que quieren y nada. Tan solo unos minutos habían pasado desde que una pequeña le envió un mensaje de buenas noches a su mimi, como le decía a su abuelita. De pronto escucharon múltiples disparos que salían del apartamento donde dormía la menor con su mamá. Cuando el personal de Cruz Roja y Policía llegó, no había nada que hacer. Tanto la madre como la menor estaban sin vida. Los gatilleros llegaron en una motocicleta e ingresaron hasta la segunda planta, al parecer con ayuda, y cometieron el crimen. Se trata de la pequeña Kiara, de cuatro años, y su mamá, Christel, de 21. Fue muy alegre. Era cuatro años. Le gustaba bailar, le gustaba reír. Cada vez que podíamos hacíamos tiktok y nos reíamos mucho. Hace poco cumplió los cuatro añitos, ahí se le hizo la fiesta. Todavía hay una palmera botada donde se le hizo la fiesta hace poco. Yo siento que eso es injusto lo que hicieron. El barrio La Chita, el Limoncito de Limón, fue el escenario. Pasadas las 10 de la noche, tras el crimen, la policía llegó hasta una propiedad en San Luis de Limón. Allí se ubicó a cuatro personas, tres hombres y una mujer. Pero poco después fueron liberadas al no poder ligarlas con el caso. Ya que llevaban, evaden el control que hay, se da una persecución. Posteriormente se encuentra abandonada la moto, se encuentran algunas otras evidencias, los cascos, y se determina que los sujetos estos ingresan a una casa que está a espaldas acá. Para los vecinos hay temor de salir a las calles. Además, consideran que hace falta algo más que solo el trabajo policial para traer la paz al cantón y a la provincia. Nos educaron con que nos tenemos que ganar el sustento diario y eso nos está viendo ahora. Ahora todo es una obligación que los jóvenes tienen que estudiar y estudien y no tienen trabajo. Entonces, estamos viviendo, estamos en un mundo que realmente estamos perdiciándolo. Las madres ya no se sienten seguras de ir a dejar a sus hijos a las escuelas, demasiado vandalismo. Ya se ha vivido aquí en Limón de madres que van a dejar a sus hijos si en un tiroteo fallecen. Para las autoridades aún no está claro el móvil del crimen, pero no descartan que se deba a una venganza. El tercer acusado por el crimen de Manfred Barberena pasará 22 años en prisión al acogerse a un proceso abreviado. Había confesado ser el asesino del joven de 23 años. Se trata de un hombre de apellido Chacón Parageles, quien decidió someterse a un proceso especial abreviado tras reconocer el crimen en un primer debate. El acuerdo con la parte acusadora fue de 22 años por el homicidio y 5 por robo agravado. Pero por la regla del Código Penal, esta se radicúa a 22 años. La muerte de Barberena ocurrió el 24 de junio de 2022, cerca de la palada de buses en Cuesta de Moras, en el centro de la capital. Chacón Parageles había confesado el pasado 7 de marzo, en un juicio previo, ser quien atacó al joven con un arma blanca. Para los representantes de Manfred, es la culminación de un proceso muy doloroso, y reconocieron que el sospechoso siempre quiso someterse a ese proceso más corto. El proceso ha sido muy atropellado todo, ¿verdad? Todo, desde el puro principio. Cinco audiencias preliminares, yo les digo, yo tengo 10 años de litigar y 20 de trabajar en esto, y nunca había tenido cinco audiencias preliminares en un mismo proceso. Entonces, el proceso ha sido desgastante para ellos y ha sido atravesado. La mujer de apellido Barca Solano fue sentenciada a 19 años de prisión luego de que el tribunal penal la encontrara culpable del asesinato, pues participó tanto del ataque como del robo al joven de 23 años. El otro acusado, de apellido Díaz Mejía, fue absuelto debido a falta de pruebas que lo incriminaran. Cerca de 2.000 coligalleros distribuidos en grupos, en cuatro grupos, extraen oro en más de 3.000 hectáreas de crucitas en Cústis de San Carlos. El ministro de Seguridad dice que se trata de crimen organizado. Ese es el lugar conocido como el pantano de donde los coligalleros extraen el oro, aquí en Crucitas de San Carlos. Sin embargo, a mi izquierda también están los cerros Botija y el cerro Fortuna, donde también están llegando hacia ese punto debido a que localizaron vetas que evidentemente hacen que se muevan hacia ese lugar para una mayor extracción del material precioso. Toda la gente aquí le vamos a hacer huelga a los oficiales. Aceptamos que nos anden correteando, pero menos que nos anden disparando. Recorrimos los caminos por los que 2.000 coligalleros de cuatro grupos organizados suben a diario para extraer el oro de Crucitas. En las inspecciones policiales del último trimestre, para ser exacto, dan cuenta de un cambio cualitativo y cuantitativo. Este es el lugar exacto donde se dio el enfrentamiento el pasado fin de semana entre un coligallero y las autoridades de la fuerza pública y esta persona extranjera perdió la vida. Pero además quiero mostrarles por acá dónde es que realizan la ilegal extracción de oros, porque en túneles como estos, las autoridades indican que hay cientos por todos los cerros que Industria Sin Finito iba a desarrollar con la extracción de oro. Las autoridades reconocen que ya no se trata de una extracción artesanal de oro. Desde el punto de vista de la organización criminal, pasamos de actividades artesanales llevadas a cabo a título propio por distintas organizaciones que trabajan de manera organizada justamente en la extracción del oro, que ha incorporado técnicas mineras avanzadas que a la extracción de material superficial le suman ahora también la construcción de túneles, el desarrollo de túneles. La extracción que inició en 7 hectáreas de la finca Viboyet ahora se está dando en un área de 3.000 hectáreas. En vez de 15 puntos de extracción, hoy son más de 100. Y como nos percatamos en el sitio, la extracción se hace utilizando túneles de hasta 40 metros de profundidad. Hemos denunciado esta situación al SINAC por la tala de árboles, también lo hemos hecho a la dirección de aguas del BINAE, como también lo hemos hecho al Ministerio de Salud por la contaminación de mercurio y también hemos denunciado esto en la Defensoría de los Habitantes. La contaminación en el lugar de la extracción es evidente. Sin embargo, abarca por lo menos 15 zonas de Cutris, debido a que sacan el oro de la finca y lo llevan a procesar a otros lugares vecinos. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Gracias por su compañía. Recuerde que mañana muy temprano, 5 y 50 minutos, ya le esperamos con nuestra edición matutina. Feliz noche. Cuídese muchísimo.